Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI tienen 60 años de vida en México. En ese contexto, este fin de semana se llevó a cabo una jornada nacional llamada De la Escuela a la Comunidad, en la que se llevaron a cabo actividades en los entornos de las sedes de capacitación. En el área metropolitana de Guadalajara hay ocho planteles CECATI y cuatro más en Etzatlán, Ocotlán, Ameca y Puerto Vallarta. Ilia Iveth Abalos Lemus, subdirectora de la Coordinación de Enlace Operativo de los CECATI en Jalisco, explicó que esos planteles, además de formar a personas en adiestramientos técnicos como mecánica, electricidad o alimentos y bebidas, ofrecen formación integral y buscan prevenir las adicciones, tema que se abordó en conferencias y talleres. Para que la comunidad sepa que no nada más los CECATI imparten capacitación para el trabajo en sus diversas especialidades y cursos, sino también que fomentan una formación integral. Y esa formación integral lleva a los temas transversales, que es la educación en salud, educación también en la parte deportiva, la parte socioemocional, que hoy en día es muy importante para poder fortalecer a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. En el CECATI número 16, situado en la Colonia Blanco y Cuellar, en Guadalajara, se reunieron docentes, empleados administrativos y alumnos del resto de planteles metropolitanos para prepararse sobre todo en la campaña nacional Dino a las Drogas. En los planteles de la ciudad hay 210 docentes y 250 empleados administrativos, además de 3.500 estudiantes por ciclo escolar. Las capacitaciones son cortas, van desde los 3 a los 6 meses, sin embargo quienes egresan pueden obtener fácilmente un empleo o abrir un negocio propio. Buscamos siempre dar respuesta oportuna para que la persona que viene o la persona estudiante ya puede aspirar ya sea a un mercado de trabajo, ponga su propio negocio y también fortalecer en el caso de las alianzas que se establecen con las empresas un aspecto específico técnico que requiera su personal para que puedan aspirar a una promoción. Las cuotas de recuperación en el CECATI en promedio van de los 300 a los 600 pesos, aunque puede haber carreras que tienen un costo de entre 1.200 y 1.500 pesos. En los ocho planteles del CECATI, en los municipios metropolitanos, se imparten 31 especialidades. Con imágenes de Rubén Fraire, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.